De esta forma hemos visto como los investigadores extraen la información del polvo que viaja en el aire. Pero, este polvo, esta tierra, no es el único pasajero de los vientos. A veces el agua también viaja a lomos del aire. Lo hace en forma de pequeñas gotas casi invisibles. Gotas de niebla, gotas pasajeras del aire, gotas que esta investigadora del Departamento de Geografía tratará de atrapar. Veremos cómo. Los ciudadanos del mundo blanco y occidental, además de ser afortunados por vivir en un lugar del planeta lleno de comodidades, somos también grandes derrochadores de los bienes de la naturaleza. Y uno de los bienes que más derrochamos es el agua. En Canarias llegamos a consumir cada día 185 litros de agua por persona. En otras partes del mundo viven hombres y mujeres que se conforman con mucho menos. Tres litros por persona al día es, por ejemplo, el consumo en el desierto de La Serena, en Chile. El lugar donde esta profesora empezó a investigar sobre las formas de capturar el agua de la niebla. El proyecto de niebla para recoger el agua de la niebla en Tenerife surge en el año 92 a raíz de una estancia y una beca que me concede el gobierno de Canarias para estar en Chile. Y allí es donde conozco las experiencias de una serie de investigadores en este sentido en los desiertos de Chile y Perú. Por un lado es ese el interés que tuve en el primer momento para empezar el proyecto. Y a continuación fue el único interés en el departamento de geografía por saber cuál es el funcionamiento del mar de nubes, la dinámica y el comportamiento de esta capa tan particular que tenemos nosotros en Canarias, que es una nubosidad estratiforme con mucho desarrollo en la horizontal pero muy poco desarrollo en la vertical, que no aporta lluvias pero sí aporta una humedad muy importante al sector de medianos de la vertiente norte y de algunas islas. La profesora Victoria Marsol lleva 10 años entregada de forma muy directa y muy personal a sacar adelante un proyecto de investigación que consiste en obtener agua de la niebla. Lo hace colocando en el monte unas mallas verticales en las que el agua se enreda y queda atrapada. Esta peculiar cazadora de agua no suele trabajar con bata blanca. Entre sus herramientas más frecuentes se encuentra el destornillador. Su proyecto, sin duda, rompe con la imagen estándar y convencional de los científicos de laboratorio. Capturar el agua de la niebla es una tarea delicada. El principal instrumento es esta pantalla vertical. En 1996, Victoria Marsol colocó seis mallas como esta en diferentes puntos de Benelife. Se trataba de estructuras para experimentar, para elegir los lugares idóneos en los que fuese posible recoger más agua. Lugares en los que después se colocarían mallas más grandes. En la atmósfera hay dos tipos de nubosidad. Las que se desarrollan en el sentido vertical, que están formadas por gotas muy gruesas que pesan mucho y tienden a caer a la superficie terrestre en forma de lluvia, de tal manera que se cierra el ciclo hidrológico. Y después hay otro tipo de nubosidad que se desarrolla en el sentido horizontal, en forma de capa o de manto, cuyas gotitas son minúsculas y no pueden caer en forma de lluvia. Entonces son transportadas por el viento. Existen en nuestro planeta cinco áreas que tienen esa nubosidad en desarrollo horizontal y que no dan lugar a lluvias, que además corresponden con los mayores desiertos de este planeta. Son la costa de California en el Pacífico Norte, la costa de Chile y Perú en el Pacífico Sur, que es donde está el mayor desierto del mundo, el desierto de Atacama y de Iquique. Después en el Atlántico Norte está toda la costa de Mauritania, Marrocos, incluida Canarias. Y en el Atlántico Sur está la costa del sudoeste de África del Sur. En todos esos lugares la nubosidad más frecuente es la de desarrollo horizontal llamada estratocúmulos, formada por esas gotitas músculas y que no pueden provocar la lluvia. Es paradójico porque uno de los rasgos más característicos de los climas de estos lugares es la elevada nubosidad y por tanto contienen gotitas, pero sin embargo no pueden dar lugar a lluvias y tenemos que en esas áreas están los mayores desiertos del mundo a pesar de tener el recurso del agua. Esta pantalla tiene un metro cuadrado y una cobertura del 35%, es decir, ese metro cuadrado tiene apertura en el 35% de su superficie. Este dato resulta muy importante. Si fuese un plástico liso, la nube no podría atravesarlo, escaparía por los bordes. Si los agujeros de la malla, las aperturas, fuesen muy grandes, la nube pasaría a través de ellos y no soltaría agua. Por tanto, se trata de que la malla no sea demasiado abierta ni demasiado cerrada, lo justo para atrapar el agua, porque esta malla es la primera encargada de capturar las gotas de la nube. El tamaño de las gotas de los estratocúnelos de esa capa de desarrollo horizontal que nosotros conocemos con el nombre de mar de nubes, o por ejemplo los chilenos y en Perú la conocen con el nombre de camanchaca, se puede observar en este gráfico en relación al tamaño de la gota de lluvia. Mientras que una gota de lluvia tiene este tamaño, un diámetro de hasta 5 milímetros, de tal manera que pesa mucho y cae rápidamente de la nube a la superficie terrestre, en el caso de la niebla es un tamaño minúsculo de hasta 40 micrones. Quiere decir que no tiene la capacidad y el peso para caer a la superficie terrestre y es transportada por el viento. De ese tamaño hablamos cuando decimos que vamos a captar el agua de la niebla, de unas gotitas músculas comparadas con las gotas de la lluvia. Conectado a la pantalla se encuentra el aparato que controla la cantidad de agua que se va recogiendo. Este aparato registra cada 10 minutos el dato del agua recogida, junto con otras variables, como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia. Esa información se graba en los cartuchos que se retiran periódicamente, para llevar al laboratorio. Uno de los intereses de este estudio ha sido conocer la diferente dinámica y comportamiento del mar de nubes en la isla de Tenerife, en concreto en la vertiente norte de Tenerife. Y para eso se han elegido tres áreas de experimentación. Una en el parque rural de Eteno, en el noroeste de la isla, otra en el otro parque rural de Anaga, en el noreste de la isla, y en la zona central de la dorsal. Se han colocado diferentes tipos de instrumental en esas tres áreas, y con eso en estos momentos podemos conocer cuál es la dinámica y el comportamiento del mar de nubes a lo largo del año. Sabemos que el mar de nubes en verano está más bajo, por efecto de la inversión térmica, y afecta más a la zona noreste de la isla de Tenerife. Y sin embargo, en primavera y en invierno, el mar de nubes se asciende y afecta más a las cumbres y al noroeste de la isla de Tenerife. Eso tiene una importancia enorme, porque los promedios de agua que hemos obtenido de la captación de la niebla, de esas gotitas chiquitas o pequeñas que tiene el mar de nubes, al entrar en contacto con la malla, difieren muchísimo en esas tres áreas de estudio. Victoria trabajó durante un año con seis pantallas.